Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Camacho, Andrés Guerrero, Luis Miguel Pisidilo, Claudio Silver, Princesa Alessandra García Medina, Aldo Antonio Cabral, Ángel Rocuán, Alejandro Antonio, Roberto Santiago Moquete, Yajair Abrito, Marcial Reyes, Ana Lidia Fernández, Emil José Fernández de Paula, Oscar Arturo Chalas, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía, Víctor Matías Encarnación Montero. Estos son los principales imputados que el Ministerio Público le conoció medida o trató de conocerle medida en el día de hoy martes 21 y que la misma fue aplazada para el próximo sábado a las 2 de la tarde.